Lobo Zajibor Muy triste fue, saber que solo jugabas con mi cariño Me lastimaste, me engañaste como un niño Y ahora pretendes que vuelva yo contigo Muy triste fue, que te encontrabas con él a espaldas mías Con mentiras empezaste una doble vida No te perdonaré, aunque me filas de rodillas Pensaba que tú me querías, y tu amor solo era mentira Pensaba que tú me adorabas, y resultaste ser una gata malvada Pensaba que tú me querías, y tu amor solo era mentira Pensaba que tú me adorabas, y resultaste ser una gata malvada Una gata malvada Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Zajibor Muy triste fue, saber que solo jugabas con mi cariño Me lastimaste, me engañaste como un niño Y ahora pretendes que vuelva yo contigo Muy triste fue, que te encontrabas con él a espaldas mías Y con mentiras empezaste una doble vida No te perdonaré, aunque me filas de rodillas Pensaba que tú me querías, y tu amor solo era mentira Pensaba que tú me adorabas, y resultaste ser una gata malvada Pensaba que tú me querías, y tu amor solo era mentira Pensaba que tú me adorabas, y resultaste ser una gata malvada Una gata malvada Pensaba que tú me adorabas, y todas ser una gata Lo amo, me investigaba, y resultaste ser una gata malvada